Cuando el Pacto de Toledo se firma en el año 95, se hace por dos cosas. Por compromiso y por responsabilidad con las futuras generaciones. Por compromiso con el modelo de pensiones y con responsabilidad para hacerlo sostenible en el futuro. Recordarán en ese momento a iniciativa de quien fue, que fue de una fuerza política que hoy actúa fuera del marco de la legalidad. Y me estoy refiriendo al que entonces era nacionalismo moderado de Cataluña. Se hace con el acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular. Se hace a iniciativa de un gobierno, del gobierno de Felipe González. Se renueva en el año 2003. Y siempre se hizo siendo conscientes de la necesidad de hacer sostenible el modelo de pensiones. Y además pensando en las generaciones, como decía, que vienen.